Bueno, ya que estamos en materia de espectáculos, regresó a un hospital en México el cantante Julio Preciado. Esta vez por una infección en los testículos y una neuropatía cardíaca. El artista permanece bajo el cuidado de su doctor en Guadalajara, Jalisco, ya que en enero fue sometido a un trasplante de riñón preciado, está estable y declaró que su mayor miedo es no poder volver a cantar. Gracias por ver el video.